Borja Muñoz, más conocido como Borja Tuve. ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Vicente? Pues un placer estar contigo y con tu audiencia. Oye, cuando comentábamos en tono broma que esta entrevista igual iba a ser la que más dislikes iba a tener de nuestro canal porque a nuestro seguidor, pues lógicamente que más inversión a largo plazo, más tal. De pronto decir, ¿cómo traes aquí a un day trader, a un tío de súper corto plazo? A un yonki, a un yonki de los mercados. A un yonki y tal. Bueno, nosotros como lo que queremos es traer aquí a gente que pueda aportar, que tenga interés y tal y además ver un poco también tu filosofía porque conocer mejor cómo lo haces, seguro que tienes de trading pero también otra forma de invertir. Pero yo a mí me gustaría plantearlo con las típicas cosas que plantearía efectivamente un seguidor del canal. Muy bien, muy bien. Esa idea, ¿vale? Un negacionista, un negacionista. ¿Lo llaman negacionista o qué? ¿Negacionista? No, 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 en plan broma, en plan broma. Sí, sí. La primera es la más habitual, que es ¿por qué haces trading si las estadísticas dicen que el 90% de la gente o no sé qué porcentaje altísimo, vamos, en distintos estudios que se han hecho, acaba perdiendo muchísimo dinero con el trading? Sí, y la verdad es que las estadísticas son reales y son dramáticas. Lo que pasa es que tengo dos opciones. Una, centrarme en que la gran masa pierde o preguntarme qué hace ese 20% de personas que sobreviven y son rentables en el trading, ¿no? Entonces, yo dentro de mi trayectoria creo que el mayor valor que tuve fue la persistencia. Yo creo que estuve tres años sin obtener rendimiento, sin obtener ingresos, viviendo de mi mujer. Eso es muy duro, poca gente lo aguanta. Es más fácil abrirse una cuenta en Twitter y difamar o decir que los vende humos y que eso es imposible el trading. Pero bueno, yo tuve valor y arrojo y estuve tres años persistiendo. Y descubrí qué hace ese 10%, ese 20% de personas que sobreviven y es real y es posible. Lo que pasa es que es difícil, Vicente. Pero también hay que preguntarse qué es fácil en la vida, ¿no? Yo creo que difícil es prácticamente todo. Estar en forma es difícil. Estar gordo es difícil. Tener novia es difícil. Estar en pareja es difícil, ¿no? Trabajar en Mercamadrid o ser notario. Y cada uno en la vida yo creo que tiene que elegir su difícil. Y yo, después de más de cuatro o cinco años en banca, decidí que esa no era mi vida y que me embarcaba en algo muy difícil, ¿no? La verdad que terminó siéndolo bastante. Pero bueno, gracias al apoyo de un mentor y gracias al apoyo fundamental de mi pareja y mi mujer, pues pude pasar al otro lado, ¿no? A ese 20% de personas que sobreviven, que entienden el trading como una realidad probabilística. Es probabilidades. Las pérdidas no las puedo evitar, ni yo ni nadie. Pero que cuando vas a los mercados con una metodología, con un sistema que te da probabilidad matemática, pues simplemente tienes que quitarte de la ecuación, ejecutar un plan, un método y seguirlo a rajatabla, ¿no? La clave del trading siempre digo que es lo bien que se pierda, ¿no? Y cuando te enfrentas a esta realidad, lo difícil es perder bien, ¿no? Y si tú eres capaz de perder bien y perder poco, pues eres capaz de sobrevivir en esta disciplina que efectivamente brinda estadísticas demoledoras. Yo, mira, el otro día me escribió un mensaje de WhatsApp mi amigo Javier, que estaba ahí el hombre y de pronto me dice, oye, Vicente, ¿qué me he puesto? Tú que eres de inversiones. Que me he puesto a hacer trading, que me he visto unos vídeos y tal y he empezado y tal. A mí lo que me sale es, ni de coña, Javier. O sea, así, ni de coña porque vas a perder un montón de dinero. Pero, ¿qué le dirías a esa gente? Porque es verdad que muchas veces se proyecta el mensaje este de que, oye, que esto enseguida, ¿no? El coche es súper grande, en la playa detrás. A esta gente que de pronto está a lo mejor sin trabajo, ahora lo sea y tal, y de pronto ve esto y dice, ah, dinero fácil, voy ahí. Pues, para mí es un consejo fantástico. Es decir, ponerlo en perspectiva. Como hemos hecho en la primera pregunta, oye, el trading es complejo. Pero es que estamos dentro de una industria que quiere más, cada vez más personas que lo intenten. Y, de hecho, vienen muchas personas con una imagen muy distorsionada de la realidad, por lo que dices tú, por el Ferrari, el Lambo, el Infinity Pool y personas que hacen un dineral en 10 meses. La realidad es que yo, después de 10 años, más de 2.000 alumnos, podría decirte que conozco a tres personas que han superado el millón, millonarias, gracias al trading. Y eso da un porcentaje ínfimo. Es muy difícil. Ahora bien, tener un objetivo modesto es alcanzable. Yo, muchas veces, atiendo a personas que se inician o empresarios o gente que les gusta los mercados. Y cuando me enfrento a personas que arrancan, que tienen empresas, siempre les digo que su objetivo es buscar dentro de sus empresas cuál es el empleado que menos gana y ese es su objetivo haciendo trading. El problema es que los mercados, como bien sabes, y más el trading, donde todos los días tenemos oportunidades de ganar y perder, pues proyecta una realidad muy distorsionada. Entonces, ese objetivo pequeño, que en principio debe ser el tuyo, cuando tienes poca experiencia y poco conocimiento, pues cambia radicalmente y uno quiere pasar a ganar cifras escandalosas. Entonces, yo le diría que efectivamente vaya con pies de plomo, vaya con muy pocas expectativas, que si se lo puede permitir, vaya con un mentor y eso le va a hacer la transición más sencilla. Pero fíjate, Vicente, muchas veces, hablaba el otro día con un amigo y me dice, joder, la gente se va a estar miles de euros en ir a la India, ir a un gurú, tomar ayahuasca, para reencontrarse a sí mismo y descubrir su verdadero yo. Yo a esas personas le diría, ábrase usted una cuenta de trading, ponga dos operaciones y que le salte un stop. Ya verá cómo va a descubrir a su verdadero usted. Y es que el trading se hace complejo y difícil porque Javier, tu amigo, todavía no sabe quién es. Es decir, cuando abra una operación y le salte un stop, va a descubrir un Javier que desconocía, absolutamente. O sea, yo he hecho cosas delante de una pantalla que digo, pero vamos a ver, Borja, ¿qué estás haciendo? Porque la carga emocional que tiene el dinero en nosotros es brutal porque, no sé, yo siempre pongo el ejemplo, yo me encuentro 100 euros por la calle y, joder, llego a casa contento. Si llego a casa y me doy cuenta que en el restaurante me he dejado 100 euros en la cartera, no duermo esa noche. Y un day trader está constantemente ganando y perdiendo dinero. Como inversor, yo puedo estar en unas posiciones en negativo durante bastante tiempo, pero técnicamente hasta que no venda es como que no he hecho real eso, ¿no? Entonces, puedo ser un inversor en el Nikkei y 31 años después ha vuelto a positivo. Entonces, es como tengo la sensación de que no estoy perdiendo. Pero el trading te obliga a tomar decisiones constantemente y todos los días estamos ganando y perdiendo. Y eso es lo que lo hace difícil. Es que genéticamente estamos programados para perder en el trading. Y, bueno, hay un trabajo personal arduo si uno quiere hacer esto rentable. Oye, Orja, la otra típica crítica que se hace a la gente que estáis en el mundo del trading es que al final lo que hacéis es vender cursos, ¿no? Que al final tenéis los cursos y tal, que con eso es con lo que ganáis dinero, que con el trading a lo mejor perdéis lo que sea. ¿Qué dices ahí? Pues, les digo que sí. A mí me dicen, oye, si te dedicas al trading, ¿por qué haces cursos? Pues, precisamente, hago cursos para poder dedicarme al trading. Es decir, yo, un trader es un comerciante. Yo soy un hombre de negocios. Si veo una oportunidad, la cojo, ¿no? Entonces, cuando tú haces trading, tienes pasión, sabes explicarlo, eres un buen tipo que acompaña a la gente a lo largo de su proceso. Y hay una oportunidad de mercado, ¿por qué no acogerla? Es decir, estamos en un mundo capitalista y se nos machaca o se nos tilda de lo que sea porque nos aprovechamos del libre mercado y de nuestros talentos, ¿no? Entonces, se hace un poco raro. Y la realidad es que yo he mejorado como trader gracias a ser mentor de un montón de personas. Porque cuando eres profesional y enseñas a otros, te obligas a ser excelso. ¿Cómo yo no voy a poner un stop? ¿O cómo voy a incumplir una gestión monetaria? ¿O cómo voy a...? Cuando tengo la responsabilidad con centenares de personas. Entonces, para mí, dar formación es espectacular. Primero, porque me vincula gente que quiere crecer, que tiene muchas ganas de prosperar en los mercados, en un entorno competitivo. Y segundo, porque me hace la vida mejor. El trading tiene sus reglas, por decirlo así. Y una más clara es que si tú tienes necesidad, es muy complejo. Quien opera por necesidad va a perder por obligación. Entonces, yo, afortunadamente, tengo poca necesidad y eso hace que mi trading sea positivo. Al tener distintas fuertes de ingresos, me permito hacer mejor trader. Trading, perdón. Yo me quito mucho mérito porque, oye, si después de 10 años haciéndolo, si no tengo la presión de tener que ganar obligatoriamente porque no tengo que pagar el colegio de mi hija ni nada, pues, hombre, es fácil hacerlo bien. Lo complejo es, oye, pues acoger a una persona que está en una situación peor y que quiere obtener una plusvalía todos los meses, ¿no? Y encima que viene con una expectativa muy distorsionada de lo que es el trading porque ha visto un chico de 20 años tirando billetes dentro de un lambo. Bueno, pues, en realidad, prácticamente, a esa persona hay que decirle que no haga trading. Dime, antes has dicho lo que he hecho yo delante de la pantalla y tal. Dime una cosa así loca que hayas hecho un día que estabas jodido por una pérdida así notable y luego también la buena, ¿eh? Que aquí parece que estamos todo el rato en día que... ¿Y qué has hecho? No, bueno, pérdidas he tenido muchas, sobre todo faltarte el respeto, ¿no? O sea, yo he llorado en la cama. O sea, yo he llorado, un tío de 1,90, con 30 años, mi mujer me ha visto llorar en la cama, pero no por la pérdida, sino por haberte faltado el respeto por no cumplir un patrón que dices que no te puedes saltar, ¿no? Como anécdotas, pues, yo he perdido 18.000 euros el 27 de abril del 2011 en el Bernabéu, en semifinales de Champions, 0-2, por cierto, nos ganó el Barcelona con dos goles de Messi. Ahí estuvimos. Y yo perdí 18.000 euros en una posición, me acuerdo que hablaba Bermenake, yo con el 3G en aquella época, sin cobertura en el Bernabéu y con una posición intentando cerrarlo en Interactive Brokers. ¡Bum! O sea, de auténticos locos, ¿no? Positivas, pues, básicamente, me quito bastante mérito. O sea, cuando tú tienes un buen método, pues, lo positivo es que, de repente, un día el mercado cae 500 puntos y te pillan una posición favorable y tienes la tenacidad y la templanza de dejarlo correr. O sea, y bueno, pues ganas dinero, ¿no? Pero, bueno... ¿Ya has celebrado ahí? ¿Algún día que hayas celebrado ahí un champán algún día o no? Sí, hombre, sí, hay algún día especial, ¿no? O por lo menos cuando llegas a alguna cota, ¿no? Decir, oye, pues, pues tengo esta cuenta y quiero subirla a este punto y, bueno, se tarda, se tarda y pasas muchas calamidades, pero cuando llegas a esa cota, pues, evidentemente, pues, haces una cena especial y cosas así, pero no he sido demasiado Wall Street, logo Wall Street, no, no, no he tirado enanos ni cosas de esas. Oye, tú efectivamente eres conocido por el tema del day trading, pero, por ejemplo, tú eres un gran seguidor de nuestro canal de Finex en YouTube en el que sobre todo hablamos de ahorro e inversión a largo plazo y, de hecho, pues eso, hiciste un vídeo recomendando canales que te agradezco mucho que recomendaste el nuestro. ¿Hay un Borja Tuve más allá del day trading como ahorrador y como inversor? Absolutamente, porque, fíjate, en el day trading tenemos una limitación. Todo el mundo dice, bueno, pues, oye, si llevas 10 años, pues, poco a poco vas teniendo más capital y vas aumentando tu apalancamiento. No. Hay una cifra en la que es difícil superar. Yo operaba con 23 contratos el futuro del DAX y automáticamente estaba debajo de una cama con el teddy bear. ¿Cuánto dinero es para gente que 23 contratos del DAX? 23 contratos por 25 euros el punto, pues, imagínate, cada movimiento del DAX, pues, eran, bueno, más de 15, o sea, una barbaridad. Y ese apalancamiento, pues, evidentemente, no lo soporto. ¿Y qué hago con ese dinero restante? Pues, lo tengo que invertir. Y porque el dinero para o se pudre. Y me encanta vuestro canal porque aprendo un montón de grandes profesionales. De hecho, me encantan las entrevistas, por ejemplo, con personas que no son supuestamente del mundo, ¿no? Recuerdo yo que soy gran seguidor del baloncesto, pues, la entrevista con Sanemeterio, ¿no? Que, joder, con una lucidez que yo dije, madre mía, este tío pensaba que era bueno jugando al baloncesto, pero es que es bueno en otras cosas también, Un crack, Sanem es un crack. Bueno, es brutal, me encantó esa entrevista y me encanta y sí, efectivamente, soy inversor, pero fíjate, soy con lo arriesgado que soy, con la agresividad que demuestro en el entradía, luego soy un abuelito plácido que hace inversión, es decir, soy muy arriesgado en el corto plazo y me gusta ser bastante más conservador, ¿no? Yo procuro destinar parte de mi patrimonio a fondos indexados o hago algo de value, es decir, que sigo las tendencias y sigo a los profesionales que mejor los hacen, intento repartir parte de mi patrimonio en ese tipo de inversiones, ¿no? También, evidentemente, tengo valores de refugio que hoy en día hay que tener, ¿no? Un poco de oro, un poco de Bitcoin, pero sí, sí. Pegas al Bitcoin también, al Bitcoin también le pegas ahí, ¿pero haciendo trading o de largo plazo? No, soy un yonki, soy un yonki. No, no, Vicente, no, no, en este caso yo solo hago futuros, se podría hacer el futuro del Bitcoin, que hace no mucho lo permitieron, pero Bitcoin lo contemplo como una inversión a largo plazo, es como un ahorro, ¿no? Y es un ahorro real, ¿no? No es como ese ahorro que se va diluyendo en un banco, ¿no? Por el tema de la deuda y de la inflación, sino que, bueno, y hoy, pues evidentemente casi en máximos estoy muy, muy contento porque, bueno, pues conozco Bitcoin desde hace un periodo interesante y, bueno, pues hoy por hoy gano, de hecho, gano bastante más de eso que de trading, pero, pero bueno, se me conoce, se me conoce como la, se me conoce por el trading, pero, pero luego, bueno, años como este están siendo muy buenos. Yo te iba a decir, este año, además que ya estamos ya andando a ver así al final porque me regaña Antonio si me pasó 20 minutos, ¿este año cómo lo has vivido? Ese, ese, ese marzo, ese, digo, en lo financiero, en lo sanitario todo es mal, pero, pero en lo financiero ¿cómo has vivido ese febrero, ese marzo y la recuperación de después? Para mí ha sido el mejor año de la historia y te digo por qué, porque evidentemente como inversor, primero, agarrado a los machos pensando en los fundamentales, pensando en que, oye, hemos comprado empresas que tienen verdadero valor y que el tiempo nos dará la razón y luego pues muy contento con la recuperación y con la recuperación en V, en L o como lo queramos llamar. Y como trader es espectacular porque todos los días han sido alegrías. O sea, yo, la verdad que te sientes un poco doctor Jekyll y Mr. High porque claro, llega marzo y te angustia tus posiciones de largo pero de repente es una orgía todos los días haciendo intradía. y luego la recuperación igual, ¿no? Entonces, esto es parte de lo maravilloso del trading y es que primamos en la liquidez. Todos los días tenemos el dinero disponible para tomar la posición que sea largo o corto, ¿no? Entonces, para mí ha sido un año de aprendizaje brutal, de crecimiento personal alto y beneficios, bueno, muy contento. Bueno, me alegro. Oye, como has hablado del tema de personal y con esto acabamos, de emociones, es una cosa que a mí me gusta mucho, el tema de las emociones, aquí hemos tenido a Pedro Bermejo, hemos tenido gente hablando de emociones porque yo creo que es casi más importante. Para nos hay un par de consejos o tres consejos que cualquiera que, si quieres también que quieran mirar un poco más el day trading pero también cualquiera que quiera invertir tiene que tener en cuenta incluso alguna lectura si quieres también. Sí, bueno, además es un año perfecto para esto yo, y válgame, o sea, ojo, recomendación de Borja que no soy Warren Buffett, yo recomendaría a la gente que ahorrase como un pesimista y que invierta como un optimista porque la historia ha demostrado que la evolución es inexorable perdón y que de aquí a diez años estaremos mejor que las desgracias son puntuales pero que son capaces, somos capaces de remontarlas pero que evidentemente tenemos que pensar siempre en que todo puede ir mal y mejorar nuestra capacidad de ahorro el ahorro el trabajo duro es el pilar del capitalismo y tenemos que tener más conciencia en el ahorro pero luego a la hora de invertir ser bastante más optimistas y pensar que la vida evoluciona que todo va a ir mejor que saldrán vacunas que saldrán avances que la riqueza cada vez se expande más por todos los países esperemos que en España también y bueno es un poco la lectura ahorrar como un pesimista invertir como como un optimista oye algún libro que nos recomiendes ahora que viene que no sean los míos imagino los tuyos lógicamente los vas a recomendar pero además de los tuyos además de los tuyos alguno que nos recomiendes pues la verdad que Vicente he leído el último de Pat Dorsey que ha editado de gusto junto con creo que es Cobas el de cuatro cinco lecciones para invertir en buenas acciones creo que es así el título no lo recuerdo lo tengo por aquí lo ponemos en la descripción de todas formas en el podcast el último que han publicado de Pat Dorsey me parece que es brutal o sea me parece que es un libro que recoge todos los principios de la inversión además con ejemplos muy didácticos y de verdad imagínate yo escritor de planeta me mandan todo tengo todos los libros de inversión y muchas veces se me hacen bola sinceramente pues este de Pat Dorsey de verdad mi mujer lo veía subrayando estaba alucinado y desde luego que recomiendo su lectura absolutamente es muy instructivo muy no sé y además con un lenguaje muy llano nada académico y me ha encantado pues nos vamos a quedar con eso Borja ha sido ha sido un placer tener este por aquí en este podcast también en nuestro canal así que yo estoy seguro de que no va a pasar esto de los dislikes que habíamos dicho sino que toda la gente que nos está viendo le va a dar ahí un like y va a ser un videazo que yo creo ha sido bien interesante conocer ahí esa visión totalmente y bueno aquí soy una persona honesta transparente he sufrido mucho he ganado mucho y bueno procuro ahora que la gente tenga un una transición más amigable que la que tuve yo en el trading que fue bastante dura días duros que recuerdas muy bien pues un placer muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias Borja muchas gracias Vicente chao y ¡Gracias!